No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? ¿Por qué es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante.